Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol Y a mi no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa Sin complejo ni temor, canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Siempre, cuando tú no llores Y el milindri a mi me llama En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa Sin complejo ni temor, canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Ay, siempre, cuando tú no llores Ay, y no quiero amores No correspondidos, no quiero guerras No quiero amigos que no me quieran Sin mi galones, no me tire flores Y falsas miradas, sin depresión Que no dicen nada Del corazón que me la propone Porque voy Caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Ay, siempre, cuando tú no llores Ay, siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que de tu mirada me ha salido corazones Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que con tu palabra Permeto todo mi temor Siempre y cuando tú no llores 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 Ahora que la nit s'ha fet més llarga Ahora que les fulles ballen Dances al racó Ahora que els carrers estan de festa Avui que la fredo tan records Ahora que s'obren les paraules Ahora que el vent bufa tan fort Avui que no em fa falta veure't Ni tan sols parlar Per saber que estàs al meu costat És nadal al meu cor Quan somrius content de veure'n Quan la nit es fa més freda Quan t'abraces al meu cost I les llums de colors M'il·luminen nit i dia Les encens amb el somriure Quan em parles amb el cor És el buit que deixes Quan t'aixeques És el buit que es fa a casa Quan no hi ha ningú Són petits detalls Tot el que em queda Com queda el jersey i un cabell llarg Vas dir que mai més tornaries El temps per la gent anar passant Qui havia de dir que avui estaries esperant Que no ens trobéssim junts al teu costat És nadal al teu cor Quan somrius content de veure'n Quan somrius content de veure'n Quan la nit es fa més neta Quan m'abraço al teu cos I les llums de colors M'il·luminen nit i dia Les encens el teu somriure Quan et parlo amb el cor M'il·luminen nit i dia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!